bueno amigos y así que vamos con el segundo vídeo aquí está ya mi mamá ella sazonó lo que es la carne y fuimos al mercado a comprar no sé qué le habrá echado como ella está cocinando ella va a ser a su gusto aquí estamos ya con otro vídeo ya que pintamos la casa pero no sé qué pasó con el vídeo que no quiso subir y así que amigos ahí está mi mamá vamos a hacerle la pregunta que le he hecho a la carne mamá a la carne de cerdo le eche un poco de consomé y un suavijito a un suavijito solo eso ah bueno echale limón y así cosa para que quite todo y no huele muy feo cuando le echaste bien bueno amigos y así que ahí está mi mamá ya está haciendo lo que es el almuerzo ya ahorita vamos a empezar también aquí están los chicos hoy los chicos se esconden mucha no quieren hablar no querés hablar hola y bueno no quiere que lo grabemos no saber con nosotros bueno amigos y así que al ratito vamos a ver cómo va a ser nuestro almuerzo bueno amigos y así que aquí les presentamos a emily michelle buena hay que anda con su traje típico no le gusta p hoy se me puse corte y así que ella me va a ayudar a cocinar vamos a la cocina para que amarrarse el pelo no toda pasa pues sí pero bueno no no está pata pico y pero hay que amarrarse el pelo para ir a cocinar con el milton bueno hace su gancho pues bueno amigos y así que ahí está emily ya hay allá aquí y voy a ayudar a ayudar porque ya está grande hay que trabajar ya está grande hay que trabajar bueno bueno ya me voy a ayudar a grabar mami y vamos viendo este que es el tarpón vamos a ponerlo hay que hacer el tarpón donde dejaste sena no dejaste sena bueno amigos y así como pueden ver hoy es la colonia está muy silencia no hay muchas personas hay pocas yo creo que muchas personas se fueron de vacaciones y no están andan ahí de viaje todavía en el mercado no hay muchas personas también y así que amigos los invitamos a que se puedan suscribir a nuestro canal lo que es Pachoneros GT puedan dejar su like y también dejar un comentario verdad para que nos puedan apoyar y así que vamos a seguir aquí vamos a no lo vas a mover mucho enfocar bien bueno y así que emily hoy ella me va a ayudar ya que hoy no hemos hecho juegos no sé qué está pasando pero como que todos estamos muy distanciados y no hemos jugado pero vamos a ver si nos inventamos un juego en estos días para poder que ustedes se puedan divertir un poco con nosotros ya que aquí hay un poquito de sol ay no sal ay aquí hay un cuchillo yo y yo va y no hay no trajimos carterita por otra vez la tripa ponerle pausa ya bueno y así que vamos a encender a ver si va a agarrar todo esto yo creo que lo voy a partir partir ya hasta acá bueno y así que bueno amigos y así que bendiciones a todos vamos a hacer lo que es el chilmón ahora vamos a hacer lo que es el miltomate este es el miltomate aquí le llaman esto la guardia aquí está mi chico nosotros y aquí nos va a apoyar ahorita en estos en los vídeos decirle a mi mamá que el carbón ya está ya está rojo aquí nos va a apoyar ella y aquí estamos estamos viendo aquí el carbón ya ya se puso bien rojito aquí la michi aquí la michi ahí está la michi saludamos buenas ay me voy a caer saludar al público saludos al público saluditos a todos a los que nos vayan a ver en este vídeo les mandamos un saludo y ahí de parte de la familia de la familia pachineros gt les enviamos un saludito ahí a todos esperando que les vaya a gustar los vídeos que estamos haciendo ya que aquí poco a poco empezando estamos con lo que es youtube también nos pueden seguir allá en en tiktok en tiktok pachineros gt también ahí aparecemos en tiktok y así que así que los invitamos a todos a que se puedan ir a suscribir ahí al canal y que le dejen sus comentarios sus comentarios un like si les parece o no les parece no les gustó si les gustó ahí esperando su apoyo amigos a los que nos vayan a ver ya que tenemos varias vistas pero no sé si las personas no se pueden suscribir pero ahí está para suscribirse y así nos puedan apoyar para seguir adelante y seguir haciendo más vídeos y darnos ese ánimo y ese apoyo verdad para poder seguir haciendo más vídeos y así que los invitamos a todos a todos a que se suscriban a nuestro canal pachineros gt esperando que les guste los vídeos ahí hay muchos vídeos hemos hecho bastantes apoyen los amigos apoyen los y así un día usted será parte de nuestro canal pachineros gt y así que así estamos ahorita que te dijo mi mamá que va aquí estamos ya bueno y aquí está mi mamá ya echando el tomate ahí están echando el tomate el tomatillo para el chirmol para la chirmola dice para el chirmolito y ahí está ahí quedó ahí quedó bueno ya que amigos aquí el tomate está carísimo está a 9 a 10 la libra está aquí en el mercado en Guatemala está muy caro el tomate ahorita oigan ni chirmol se puede hacer porque ¿qué dice? está demasiado caro ahorita lo que es el tomate lo que es el tomate lo que es el tomate y ese es el tomate es mil tomates mil tomates bueno amigos vamos a dejar este video por acá esperando que les guste y vamos a ver si al ratito cuando empiecen ya están listos el tomate ya nos están cansando vamos a ver si revisamos al rato vamos a ir a conectarnos en tiktok vamos a ir a grabar allá muchas gracias a todos los que nos vayan a apoyar y nos vemos a la próxima adiós